Estamos como que las últimas 3 millas de montar la construcción de restaurante Estos son los problemas que pasan Y tú estás como, ¿qué pasa? ¡Huepa! Buenos días, buenos días Estamos como que en el finishing No finishing En como que las últimas 3 millas de montar la construcción de restaurante Verificar qué luces vamos a comprar Y así empezamos la Semana Corillo Positividad Porque sí se puede Sí se puede Ok Estoy en una tiendita de luces De un amigo familiar, básicamente como mi tío Y estoy comprando pastoral si es que necesito Estoy muy desesperada Estos son como que los finishing touches que necesito para el negocio Y como que todo cambió, literal Todo cambió Empecé con, like, compré unas luces de un tipo Que son drop Y ahora te voy a cambiarlo todo para track Porque montamos el aire Y como que noté que se iba a ver super weird Pero nada Eso es lo que pasa en el mundo de construcción Todo cambia Cada minuto, cada segundo Y esa es la realidad de la vida, Corilloso Y también necesito luces para el baño Ok, ya terminé Mano, LED Warehouse Aquí en Payamón Si necesitas luces definitivamente Ven para acá Él sabe de todo Y te lo resuelve lo que sea de luces La familia No hay problema hoy Que no puedo resolver Acabo de terminar mis afirmaciones Que es una rutina nueva que estoy tratando de De solidificar en mi día Todas las mañanas Porque he notado que pues Todos los días me levanto un poquito estrés Y pues estoy tratando de como que Cambiar esa vibra todas las mañanas Y me ha ayudado un montón No sé si hubiera sido tan bien Una pieza me ha perdido ¿Viste? Y con ti Tenemos Janster ¿Tu nombre? Edwin Van número uno de las Janji Esto lo voy a necesitar Para cuando esté pintando Me lo voy a poner Aquí ¡Qué lindo! Tenemos otro Janster Nací de criado en Nueva York Pero ahora vivo aquí Así, así Brutal ¿Dónde cosa está? ¿A quién se la robaste? Tiene que ser 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 Y necesitas La otra compra Te voy a ver ahí Nos vemos Rafael Gracias por tu ayuda Gracias por tu ayuda Bueno, son las doce de la tarde Día fue bastante productivo En verdad que The Home Depot run Was pretty fun Como que en cada pasillo Que pasé Pues me saludaron Y en verdad que me encanta Porque a veces como que uno se lo olvida Porque uno hace las cosas Y en verdad que lo más maravilloso Y lo más brutal de lo que yo hago Es que comparto todo con ustedes Y siento que ustedes son parte de mí Y ustedes todos son como que familia Entonces cuando me saludan en público Y hablamos Y ustedes me cuentan de ustedes Entonces me dicen que ven los blogs Como que Mmm Como que Hace un poco Y como que Me hace sentir Súper Súper Que Bueno, por lo menos estoy haciendo un impacto De una manera u otra Estoy feliz y agradecido Que ustedes Saben a quien soy Y saben mi historia Y Pueden como que Relate Un poco O como No sé, me siento como que estás conmigo Sabes Están conmigo En la misma vibra Me hace un día Siempre hace un día Cuando ustedes me saludan No tengan miedo de saludarme Ahora para la oficina Hacer todo el resto de las cosas que tengo que hacer para el día de hoy Janji del futuro aquí para decirte que Tenemos Sencha Merch Ok Si no saben que es Sencha Sencha es mi restaurante que estoy montando Este restaurante representa tanto de mí No solamente porque el proyecto ha sido el proyecto más grande de mi vida Pero porque también esto es algo que me apasiona Algo que quiero traerle a Puerto Rico Emprenderla aquí Aunque es 40.000 veces más difícil Tenemos gorritas En dos colores Este es el ivory Y tiene uno que es negro Este tote Es la que hay Y tiene print En los dos lados Ella bella Que no se te olvide El libro Sencha Pin Mírala que lindo Espérate Para este prelaunch sale Todo el merch tiene un precio especial para ustedes Y pues si las quieren comprar a ese precio especial Pues la tienen que conseguir ahora Los precios van a cambiar Para darle la gracia a los primeros que vienen aquí a apoyarme A comprar el merch Si puedes y si quieres comprar el merch Sencha.com Este impulsito con ustedes apoyándome Me ayuda un montón Y este merch Estoy 100% detrás La calidad El diseñito Te va a encantar La vas a usar Te vas a sentir super chill Yeah Manos te quiero un cojones Gracias por el apoyo Y prontito, prontito Te veré en el restaurante Ok Que beso Esto.. No voy a grabar Compartir que detrás de todo lo que tuve en movimiento Hay cosas que se mueven que no se ven La mayoría del tiempo es Tenerte una pantalla, haciendo llamadas Bregando 40.000 papeleos Y a veces como que yo soy una persona Y cuando estoy en un flow de algo Tengo que seguir con ese flow Porque si no como que me desvío un poquito A veces soy tan over the place Que estoy tratando de como que organizar mi mente Y todas las cosas tengo que hacer Y como que try not to overwhelm myself Y poquito a poco implementar en mí Como que tener un poquito más de grace And patience conmigo misma Y no estresarme mucho Muy rápido si las cosas no se están moviendo De la manera que yo quiero Porque a veces las cosas Bueno, siempre las cosas nunca van a ser Exactamente como tú las quieres Tenemos que tener un poco de grace para nosotros Tenemos que confiar en nosotros Y seguir adelante Tenemos que seguir siguiendo Porque las cosas Nunca son perfectas Buenos días Buenos días Hoy se me da la mañana Estoy súper cansado Hoy Hoy me montan el gas Que me vine a terminar de montar la puerta Porque tuvimos un issue Que la puerta del frente no me abría Para afuera Porque hay un muro Y un feo en la acera Hoy está lloviendo Y esta mañanita Yo estaba en la cama Tira con peanut cuddling Y fue tan delicioso Y esta mañanita Y esta mañanita Y esta mañanita Y esta mañanita Que miel Otra vez Puse esto aquí Porque tengo los huecos de arriba aquí Abierto Estaba bajando agua por la lluvia Y yo creo que este freaking thing Está craqueado Estos son los problemas que pasan Y tú eres como ¿Qué? ¿Qué? Esta no es la primera vez que pasa La última vez El hueco estaba abierto Completamente hacia el techo Y no habíamos sellado Porque teníamos que instalar Pues todo lo que El aire para arriba Oh my God Estaba chorreando El agua Por ese hueco Me cago en el Algo está liqueando Por aquí Es brutal Who will get what she wants Doesn't hide Always high in the sun And it kills me Slowly Seeing her Pass me by In the city of dreams Me estoy escondiendo En uno de los pisos del edificio Porque está bien caótico allá abajo Hay muchas cosas pasando Pero por lo menos Las cosas se están moviendo Al fin me siento Más tranquila Porque Por lo menos Las cosas que son importantes Se están moviendo Las cosas grandes Y esta es como que El final de las instalaciones Que necesito Además de la supresión De la campana Crazy que tengo Todo el mundo aquí A la misma vez Pero lo tengo que hacer así Porque necesito Que se muevan rápido Y terminar Aquí termino el día En la oficina Grabando las cositas Que tengo que hacer en la computadora Con mi coche Porque todo es mejor Con pastre Tomando break Y prioridades Estamos haciendo Pero estoy cortando Un jacketcito para Mateo Watch Watch You are so delicate I feel like I'm gonna break you Oh so fancy oh my god grab grab him he's still a little bit big we'll put him on the table a Hugh Hefner I'm really without the dog okay he has a shaw cow collar oh are you failing oh my goodness strike the pose wow whip whip it in wow 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 hoy me llego una entrega super emocionante como ustedes saben el concepto el duoconcepto aquí en Sencha ¿verdad? tenemos la parte del frente que es esto aquí, el bubble tea entonces atrás tenemos lo que es el restaurante la barrita, los costeles pues quería dos espacios en uno juntos pero isolados dame esa licencia yo quería montar yo tenía una visión de montar un diseñito aquí asiático para que dividiera estos espacios mi creatividad es muy grande a veces y no logré conseguir nada aquí en Puerto Rico mandé a fabricar lo que es Sneaky Peaky mandé, pagué un chavito bien heavy pero le va a dar el toquecito que necesita el restaurante porque te va a crear ese ambiente esa división pero te da como que ese ok mira aquí está aquí y entraste, pasaste hasta aquí este threshold y voilà estamos en la barra so I'm excited mira aunque el negocio ahora mismo se ve bien algarateado por lo menos tenemos muchas cosas montadas diálogo si tengo pancakes madre mía estoy bien suda slowly but surely coming along so puedo respirar un poquito más al fin hoy me siento como que un poquito más emocionada porque últimamente he estado bien drenada de todo este proceso llevo casi un año bregando esto los retrasos como que me han quitado las ganas de emprender y en verdad que es bien difícil y creo que ustedes lo han visto en este journey conmigo este proceso no ha sido fácil especialmente montando de la manera que estoy montando ha sido un poquito caótico complicado I don't even know what the word is pero al fin las cosas están como que moviéndose, poniéndose en su sitio las piezas están encajando el universo está conmigo y yo sé que ustedes están conmigo estoy como que súper agradecida de eso o sea que vengan para acá y se sentan como familia pero que tengan un ambiente súper chulo, súper bello nada al fin como que me entraron otra vez las ganas de emprender porque por un rato por meses y meses se me quitaron las ganas me levantaba todos los días sin ganas estaba trabajando 10-12 horas no he tomado un día libre respirando un poquito suspirando inspiración creatividad y motivación y eso es parte del proceso por ello en verdad las cosas se ponen difícil pero eventualmente lo que sube baja eso uno tiene que quedarse en mente que cuando las cosas se ponen difícil es porque las cosas se están poniendo buenas y siempre hay que buscar solución al problema porque eso es parte de ser un emprendedor buscar soluciones a tus problemas que no se han quedado pero no se han quedado allá ¡Uy! ¡HAY, MUY BABIES! ¡Hola! me voy a comer estas semillas de sunflower seeds y solo me necesito 10 minutos aquí con esto y yo soy comme dischrace idos slow mocha eres muy tembッPA en donde está vas? ¡AH! MAMÁ estás conmina ¿Y a mí? Ya.